Bombazo que ha salido en fiesta durante este día festivo y es que, según cuentan, Anabel Pantoja está desengañada del corazón porque su chico, el fisio, le ha puesto los cuernos. Nos ha dejado un poco impactados, nos ha llegado una información que ocupará grandes titulares esta semana. Tenemos una deslealtad entre una famosísima pareja, contaba Emma vendiendo así el hype de la noticia. Jorge Moreno aseguraba que es una información totalmente contrastada mientras Amor Romeira estaba con una cara de muy pocos amigos en plató. Y cuando se descubrió que se trata de una posible infidelidad del novio de Anabel Pantoja a ella, los días que estuvo en Estados Unidos grabando el reportaje para atardear, Amor se puso a llorar muy afectada. No quiso hablar del tema y se siente muy apenada por su amiga. Todos coinciden en que Anabel está muy enamorada de David, el fisioterapeuta que conoció la gira con Isabel Pantoja. Y que no entienden cómo es posible que en 18 días el fisio le haya puesto los cuernos a Anabel. Algo de lo que ella se ha enterado y a pesar de estar pasando unos días en Córdoba con él, estaría muy disgustada. Jorge Moreno aseguraba algunos detalles de la noticia y es que la tercera persona en discordia está dispuesta a sentarse en un plató para hablar de todo lo ocurrido con el novio de Anabel Pantoja. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!